Pin. Pon. Con. Nero Luigi. En. Matute. Nombre. Luigi García. Nero Luigi. Apodo. Marco Pando. Pasatiempo. Rapear, leer, hacer box. ¿Con qué personaje de la historia afroperuana te identificas? Puede ser Nicomé de Santa Cruz y Pepe Vázquez también. ¿Canción favorita? Life Goes On de Tupac y Sincera Confesión de Pepe Vázquez. ¿Artista favorito? Tupac. ¿Con qué artista te gustaría colaborar? Con Teo Calderón. ¿Plato afroperuano favorito? Carapucra con su paseta. Si no fueras músico, ¿qué serías? Sería administrador, empresario. Ya eres administrador. Y ya soy empresario. Si no soy eso, yo creo que sería futbolista tal vez. Orgullosamente. Afroperuano. Y la victoria.